A veces se nos preguntamos qué tal si, qué tal si todo para, qué tal si el tiempo se detiene porque ya no damos más, qué tal si algún día todo se olvidaron de mí, qué tal si en vez de estar levantado de poder ir a cualquier lado, quedarme en la cama y no despertarme más, qué tal si me doy por vencido, qué tal si no me ama, qué tal si pasa algo, qué tal si, creo que tenemos mucho miedo, no podemos si no pensamos demasiado, vivimos pensando, vivimos teniendo miedo, la gran pregunta es por qué realmente tenemos miedo, por qué realmente nos asustamos por todo, por qué no nos jugamos en el amor, en la vida, en todo, no somos tan positivos a no ser que venga una persona más y nos ayude a ser positivos y por qué, la verdadera pregunta de todos, por qué. Desde niño siempre nos planteamos las preguntas, siempre que hicimos las respuestas, no nos conformamos con una sola respuesta, sino con miles de respuestas, siempre encontrando más y más preguntas y algunas respuestas, otras quizás no muchas, pero es mejor dejar de lado ciertas cosas, a veces nos rendimos tan fácil, que nos duele y nos cuesta, otras veces ni siquiera lo dejamos, nos damos por vencido enseguida, tiramos las toallas enseguida, y por qué, por qué siempre lo vamos a hacer, por qué no podemos luchar, en una relación, en la vida e incluso en todos los aspectos, por qué no luchamos, siempre tenemos miedo, pero el miedo nos hace más fuertes, eso es lo que nos olvidamos. Gracias. 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 Gracias.